Otro problemita del bolsillo. ¿Cómo es esta historia? Nosotros no nos está afectando tanto. Ustedes, porque ya superaron los 35, pero además... No, hay que ser trabajadores formales y se nos descuenta el sueldo. Y tenemos la obra social o la prepaga en este caso. Tenemos la obra social, claro. Hay gente que, por ejemplo, lo que hace es el monto que se le descuenta lo traspasa a una prepaga y aporta el restante para completar la cuenta. Bueno, lo que se empezó a averiguar la gente de chequeado es cuánto pagan los jóvenes de menos 35 años de prepaga. O sea, menos 35, porque también es cierto que dicen que no, las prepagas son re caras para los adultos mayores, pero menos 35. Claro, porque viste que te dicen que cuando más edad tenés, un poco más cara y que no te reciben todas las prepagas. Como que si no tenés, te tenés que quedar con la obra social. Me imaginé 60, 70, nunca alrededor de los 30, 35, 40. Yo creo que vos ya no te entras. No dejan entrar, ¿eh? Con esa tos. Claro. Si tenés una patología, porque ellos acceden a toda tu internación, a todo tu historial. Y si tenés alguna patología que para ellos es cara o puede volverse cara en un futuro cercano, no te van a aceptar. Estoy al horno, chico. A ver. Mantené, mantené Dafu, querido. Sí, por favor, aguante Dafu. ¿Cómo es esto, Rosalina? Bueno, los planes de salud de las prepagas para jóvenes hasta 35 años tienen un costo que varía entre los 91.900 pesos y los 153.000 pesos. O sea, lo más bajo es 91.000 pesos. De base, 91.000 pesos. Ay, qué caro. Y no hay tu tía. ¿Estás hablando de menores de 35? Menores de 35 años. Obviamente sin hijos. ¿Y hay que ganar esa tabla acá? No, esto, claro, es individual. En Argentina se estima que existen 6,8 millones de afiliados al sistema de medicina privada. De ese total, la participación de los jóvenes es de un 35%. Importante. Pero escuchen este dato. El 30% integra el grupo familiar que lo paga sus padres. O sea, que sale del mismo bolsillo. Claro, que lo paga el padre. A veces puede ser que hay trabajos que sí pagan prepagas y no obras sociales. Pero de ese 30%, o sea, no, del 35%, el 5% solo lo pagan jóvenes que son trabajadores. Claro, voluntariamente. Voluntariamente. Muy bajo el porcentaje. Muy, muy bajo. O sea, el resto no tiene. 5% es filiado voluntariamente. El 30% lo pagan los padres. El 5% lo pagan voluntariamente y el resto no tiene. No tiene. Trevendo el dato. Bueno, entonces lo que hicieron chequeado fue averiguar más o menos cuánto estaban los planes de salud en las prepagas más conocidas y más consumidas. Que han aumentado mucho. A principio de año hubo un quilombo en la justicia. Que tuvieron que volver. Sí, pero que siguen aumentando igualmente. Y que no devolvieron. No es que se congeló, no devolvieron. No, te devuelven en 2 pesos y te aumentan 100. Sí, no, no. Y eso no tiene un aumento progresivo. Va, aumentan como quieren. Bueno, en la cabeza está OSDE, que es la más consumida. Sí. Que yo no sabía que es obra social de ejecutivos y personal de dirección de empresas. Con razón es como la más top de todas. Bueno, ellas acaparon el 28% del mercado. Después tenemos Swiss Medical, que tienen el 13% del mercado. Sancor, el 9% del mercado. Galeno, el 6,66. Y Omint, el 4,42. Esperá. Ahora vamos a ver los planes. Eso, quiero ver los precios. Claro. OSDE ofrece dos planes para jóvenes hasta 35 años. Tal es el Neo, que va de 18 a 27 años. Sí. Que tiene un costo que arranca en los 95.500 pesos. Saladito, ¿eh? Y el plan joven de 28 a 35 años, que tiene un costo inicial de 147.000 pesos. Re salado. Muy salado. Después tenés Swiss Medical, que el plan para jóvenes hasta 25 años es de 92.600 pesos. Sí. Y de 26 a 35, 115. Están todos iguales, digamos. Están todos iguales. Sancor más... Sancor depende de la zona geográfica en la que vivas. A ver. Claro, en AMBA, por ejemplo. En el AMBA, que incluye a Buenos Aires, el plan más económico de jóvenes hasta 29 años es de 91.900 pesos. ¿Será porque tienen distintos acuerdos con los sanatorios? Para mí porque se cree que la gente que vive en Buenos Aires tiene mayor poder adquisitivo. Pero también, digo, esos planes que está bien, pero tienen muchas carencias también. No es que te cubren todo. No, es lo básico. Después tenés que pagar... Y en algunos tenés que pagar con seguro. Si es que no te atendés, viste que muchos lugares tienen. Por ejemplo, acá en la Allende tenés CIPSA. O MET, o a mí. MET. MET. Sí. Que a ti solo te atendés en la Allende. Si vos te querés atender en otros lugares, te cobran más. Sí, ahí pasa muchas veces, esto lo puedo contar, de que se detonan las guardias en el caso de la Allende. Porque como tienen estas prepagas, van y la gente le dice al sanatorio de Allende, yo pago mi prepaga, quiero que me atiendan ya y me atiendan rápido. Pero tener un médico con suerte en toda la guardia y ahí se produce siempre muchos inconvenientes entre pacientes y la guardia. Que cobran mucho y se ahorran las cuotas. Ahí está. Y no hacen convenio con otros lugares para que no te cobren en otros lugares. Entonces vos vayas al que pagás la cuota alta. Tal cual, y el tipo que pagó la cuota va y reclama, pero en todo caso hay que ver que pasa ahí con la cantidad de gente. ¿Y saben qué especialidades usan más? ¿Qué? La primera es oftalmología. Mirá. Luego prácticas odontológicas y luego consultas por trastorno del sueño. Pero qué raro ese top 3. Ahora esto, según la consultora Boomerang, que es esa para buscar trabajo, el sueldo promedio de los jóvenes profesionales es de 728 mil pesos. 728 mil pesos. Si tienen que pagar 140 o 100 en una obra social. En una prepaga, la verdad que el porcentaje es muy alto. Bueno, esto, José, como estás diciendo, se puede leer también en relación a lo que aumentó la demanda en la salud pública. Por ejemplo, en el hospital de clínicas, que se triplicó la cantidad de gente que está yendo a atender porque no tiene ni la medicina prepaga ni tampoco tiene la obra social. Porque la gente se está, como no puede pagar toda esa guita, se va a la salud pública. Es que la verdad es que con estos precios es un real privilegio tener una prepaga. Y hay que ver cuánto va a responder el Estado Nacional a bancar esos lugares públicos también, que estén en buen estado y que tengan todo el material para trabajar. Y preguntarle a Rogelio Pisi de Medicina el reclamo que están haciendo con los hospitales públicos universitarios a nivel nacional. Yo vería también en la otra parte de la moneda que es cuánto reciben los profesionales de estas prepagas, ¿no? Porque también son, esto que decíamos, les cobran un montón, después ponen un solo médico que recibe muy poca plata. Plutadísimo. Bueno, ya hemos visto lo del cobro del copago por parte de los médicos para compensarlo el poco que le pagaban las obras sociales. Y otro punto, las prepagas y las obras sociales, ¿cuándo le pagan a los sanatorios y a las clínicas? ¿Y cuándo después a las clínicas le liquidan a sus profesionales? ¿Trabajan esa plata? Bicicleta y bicicleta y bicicleta. Sí, son los que pierden. Exacto. Bueno, una partecita así muy chiquita de la gran cuestión de salud, el gran problema de salud y también algo básico para todos nosotros, ¿no? Gracias, José. Gracias.